Recta que pasa por el punto medio del segmento A con A2-1 y B3-1 y es paralela a nitruno de aluminio mi hermana se ha puesto en la farmacia un antinocertivo nuevo el nitrato es verdad a ver ¿cómo se calcula el punto medio? la mitad sumo la X y la divide usted el 2 y sumo la Y la divide usted el 2 entonces el punto medio de A B sería 2 más 3, 5 medios y 1 menos 1 0,5 dice que pasa por ese punto y es paralela a esta recta si es paralela a esta recta ¿cómo sello hago algo? ¿os acordáis cómo era el vector directo? 1,2 si os daban esto le da la vuelta menos B A menos B A ¿no? pues ya está el vector directo sería 3, 2 pues ya está hay que hacer la recta que pasa por este punto y tiene que estar el vector directo ¿cómo o no? este es el vector directo menos B A pues menos B A sería 3, 2 yo tengo el vector directo yo tengo el vector directo tengo un punto que hay que parar por el punto medio y aquí y el 3 menos 1 donde sale absorbí que te nos dan los puntos y ya ah, vale, venga me está asustando me ha puesto el medio me está asustando me está asustando me está asustando me está asustando sí, pero en esto pero los dos o sea, los dos no los dos sí, claro por supuesto venga dióxido de manganeso dióxido de manganeso dióxido de manganeso eso es de manganeso dióxido de manganeso manganeso